Perdieron su única fuente de empleo a consecuencia de la pandemia. Desde marzo de 2020, las embarcaciones de 20 lancheros de Balsequillo están atracadas. La llegada de la pandemia y por consecuencia la falta de turistas en la zona obligó a estos hombres y mujeres a parar actividades. Antes de la contingencia sanitaria, los fines de semana daban de 10 a 12 recorridos diarios. Aquí prácticamente estamos muertos. No hay trabajo. El turismo bajó totalmente. Entonces nosotros ya vamos a cumplir un año sin trabajo. Manteniendo a la familia nos las hemos visto muy duras y eso es en general para todos. Entonces de aquí del trabajo que teníamos dependía el alimento, el vestido de todos nosotros, aproximadamente unas 20 familias. No era un trabajo, no era una diversión. Y aparte me pagaban, ¿no? Porque pues si andas recorriendo todo al aire libre, el clima y todo, pues a mí sí me satisfacía, ¿no? Más que nada ese trabajo. Pero ahorita pues como ya no se puede, pues estamos esperando que se abra la oportunidad otra vez para volver a ingresar. Desde 1981, don José Abel recorría la laguna de Balsequillo a bordo de su lancha, hasta que paró en marzo de 2020. La jornada iniciaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 5 de la tarde. Hoy, a sus 70 años, le es difícil encontrar un trabajo para llevar el sustento a su hogar. Yo tengo 70 años, ya estoy grande, ya en cualquier parte a mí ya no me dan trabajo. Entonces lo que hago es trabajo casero, teniendo unos animalitos allí, entreteniéndome en eso. Porque pues los que están jóvenes, aún así les cuesta conseguir trabajo. Pero nosotros ya como adultos, pues prácticamente estamos ya fuera de servicio. María Teresa tenía 22 años manejando una lancha y tras el cese de las actividades, decidió ayudar a su esposo en un taller mecánico para tener más ingresos. Buscar otro sustento, más que nada, ahora sí que actividades, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi parte pues ya mi marido se dedica a arreglar motores, igual acuáticos y de motos. Y entonces pues ya ayudarlo, ¿no? Apoyarlo porque ahora sí que con la experiencia yo aprendí un poco de lo que es mecánica. Entonces yo le ayudo, ¿no? Pero pues porque ya mi actividad personal pues era lo que era la lancha, ¿no? Desde que tengo los 18 años, pues por tradición familiar empecé con lo de la lancha. Así las cosas para los lancheros de Balsequillo. La situación económica es difícil para estas familias poblanas. Confían que pronto vuelvan a encender los motores para recorrer nuevamente la laguna de Balsequillo. Con imágenes de Alfredo Wanetl, Montserrat Navedo, Noti13.